Lima Provincias, el doctor Gary Orlando Poema de Francia, acompañado del doctor Aldo Arturo Claros Carvajal, director entrante. Asimismo, en representación del presidente Javier Alvarado González del Valle, en nuestra provincia, el doctor Juan Sarmiento Berástegui, coordinador zonal del gobierno regional de Lima, en nuestra provincia. Asimismo, nos acompaña el doctor Ario Añorga Terebejo, director administrativo del Hospital de Gualar. Asimismo, el doctor Julio Arbaiza, director administrativo de la Dirección Regional de Salud Lima. Doctor Aldo Arturo Claro Carvajal, ¿Se compromete usted a desempeñar, conforme a ley, el cargo de director ejecutivo de la Red Salud Guaral-Chancay, y Hospital San Juan Bautista de Guaral? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios del hospital os premie, sino que él y la patria os en los demanda. Compañeros de trabajo, medios de comunicación, amigos, hay mucha expectativa. Yo también siento esa expectativa que está dentro de mí. Y quiero comenzar con dos declaraciones que le enseñaron en la vida. Primero, agradecer. Porque uno está acá, entre otras cosas, por muchas circunstancias. Agradecer la confianza del presidente regional, del presidente, sí, del ingeniero Javier Alvarado, y al director, el Gary, por la confianza. Porque, como ustedes saben, el libro es un cargo de confianza. Y una de las cosas más importantes en la vida que un ser humano puede generar a lo largo de toda su trayectoria es eso. Porque la confianza no es conocimiento, no es sabiduría, de la que nosotros estamos acostumbrados a leer en los libros. Es una actitud, es una forma de vivir. Y eso yo agradezco, porque se está depositando en mi persona. Y segundo, quiero hacerles un pedido. Porque nuestra institución, como lo ha mencionado el doctor Ario, es una institución que tiene mucho potencial. Nosotros no somos ni mejores ni peores que los demás. Somos profesionales, no profesionales, trabajadores brillantes. Lo hemos demostrado a través de los 25 años que estamos acá. Que tenemos seguro circunstancias personales por las cuales no nos llevamos bien, seguro que sí. Como en toda familia. Pero si queremos hacer otra historia, tenemos que hacer acciones diferentes. Ya lo dijo Einstein. Haciendo lo mismo, solo lograrás lo mismo. Tenemos que hacer acciones diferentes que nos permitan tener resultados diferentes. Mejores en este caso. La propuesta mía es esa. Quienes me conocen un poco y quienes no me conocen, seguro que en el trayecto me van a ver las actitudes que no quiero decirlas y no quiero hacerlas. Y para eso viene el pedido. Estamos atrasados en este año por alguna serie de circunstancias que no vale la pena repetir porque ya sucedieron, sino que hacemos de ahora para adelante. Seguro que hay que revisar temas. Habrá que revisar temas. Seguro que habrá que buscar gente que no hizo las cosas adecuadas, seguro. Pero no voy a perder el tiempo personalmente en eso. Habrá comisiones y habrá gente que tenga que hacerlo en su respectivo trabajo. Lo que sí le propongo es que de aquí en adelante hagamos cosas diferentes. Y aquí van a pedir. Yo les pido, por favor, en la parte administrativa, que es la parte donde seguro estamos un poquito retrasados, por no decirlo más, le voy a pedir a mis compañeros de trabajo que me apoyen durante dos meses, viviendo el día que ustedes no vienen, que son los dos sábados. Le voy a pedir dos meses de 8 de la mañana a 12 del día. Yo los voy a acompañar. No se van a sentir solos porque esta es una tarea donde tenemos que cambiar las cosas. Y estamos atrasados ahí porque precisamente queremos ordenarlo. Y vamos a ordenarlo, no con la límite, sino con el acompañamiento a cada uno de ustedes. A los compañeros asistenciales, les tengo que pedir que sigan trabajando a los que lo hacen bien de la mejor manera, como lo siguen haciendo. A los que todavía tenemos que recapacitar un poco porque tenemos resentimientos guardados, buscar otra mirada a lo que nos pasa todos los días. porque eso es lo que ven nuestros pacientes. ¿Cómo nos comportamos? Yo les pido, por favor, una conversación diferente. Cuando yo me paseo yo los escucho, quisiera seguirlos escuchando, porque eso es bueno. Cuando uno expresa lo que siente, se siente que nadie lo atiende. El compromiso mío es ese. Porque al director ejecutivo, entre otras cosas, le pagan por conversar, por hacer buenas conversaciones. Porque a partir de eso, van a surgir acciones y luego veremos resultados. Pero no quiero quedarme solamente ahí, sino también quiero hacerle expresivo otra situación de ánimo personal. En algún momento, yo estuve algunos, no conflictos, sino puntos de vista diferentes con parte de los trabajadores. Y quiero que eso quede superado. Porque quien está acá, no pretende quedarse en el cargo más allá de lo necesario. Y yo, como persona, me cuento también una fecha. Una fecha que va a estar documentada. No tenía el número de resolución, por eso es que no tiene acá el número. Pero yo he elaborado una carta. Es una carta que así como me dan una resolución de ingreso, también tengo la posibilidad de decirte, yo tengo capacidad de renunciar. Es una carta que tiene, no tiene el guía, pero probablemente sea el mismo 8 de enero del 2014. Dirigida al señor presidente, que me dio la confianza. ¿No es cierto? Señor Javier Alvarado González, el año presidente regional. Asunto. Renuncio irrevocable al cargo de director ejecutivo. La referencia la voy a poner. Por el presente de salud, usted cordialmente a la vez le presento mi renuncio irrevocable a la designación de director ejecutivo del Hospital Guadal y la Red de Salud. Porque en el plazo que me propuse de 6 meses no he logrado los objetivos que se requieren para que el Hospital de Guadalajara y la Red se desarrolle adecuadamente. Agradeciendo a las diferencias en mi persona, quede usted atentamente al doctor Oscar. Porque uno tiene que tener siempre la vocación de poder decir no estoy haciendo lo correcto. Y eso lo van a decir los indicadores. Cuando se revisen los indicadores, cuando se vean, no solamente el número, sino quiero yo el comportamiento de ustedes. Porque más valioso que los números es cómo tratamos a la gente. Podemos tener 20 notas, pero si somos unos torpes atendiendo, no nos sirve de mucho. Y por eso el compromiso también con los medios que están acá. La forma de regular la atención es a través de ustedes. Pero una crítica positiva, una crítica que nos permita avanzar, que no nos permita destruir lo que hemos avanzado hasta ahora. Vamos a atravesar un tipo de diálogo diferente. Y en eso yo les pido comprensión, les pido tolerancia, pero también les pido que sean seguidores de cómo se hacen. Porque hay cosas muy buenas que no se dicen. Y hay cosas que sí a veces no nos salen bien y se exageran. O se lanzan así rápidamente. Entonces, veamos todos los espectros que pueden tener una posibilidad en una acción sobre todo médica que es muy delicada. No dedicamos a eso. Nadie de la salud en su sano juicio, ¿no es cierto?, con las mejores intenciones, pretendiera en algún momento hacer un daño a un ser humano. Entonces, si algo pasa, es porque en algún momento como seres humanos podemos fallar. No estoy justificando. Si hay responsables, habrá que asumir la responsabilidad que nos corresponde a los diferentes niveles que nos tocan. Pero yo les pido a ustedes también, con un pedido que les estoy haciendo a mis compañeros de trabajo, que ustedes estén cerca de nosotros y nos apoyen, como lo vienen haciendo en algunos aspectos. Y poder ampliar la posibilidad de conversar con la comunidad a través de ustedes, que son los medios que nos van a permitir llegar. ese es el compromiso que yo les vengo a ofrecer. La expectativa es grande y yo también tengo muchas expectativas. Y agradezco nuevamente a quienes me dan la oportunidad de estar acá. O porque veo, puedo tener muchos diplomas y muchos reconocimientos académicos. Pero si las personas que están acá no me dan la confianza, no sirven mucho. Entonces, yo agradezco esa confianza a través del doctor Sarmiento a quien ha firmado esta resolución y al doctor Poréma Pekiná en algún momento pensó en varios momentos en la posibilidad de que yo fuera el que asumiera esta responsabilidad. Es grande como todas las responsabilidades en la vida. Y en salud a veces tiene un doble peso porque eso no tenemos que ver con lo que más queremos con los seres queridos que tenemos más cerca que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas y nuestros hijos. Entonces, les invoco a todos mis compañeros a tener otra perspectiva de aquí en adelante. Y yo, lo que me voy a limitar es acompañarlos. Yo estoy en esa generación de un liderazgo diferente. Pero no quiero que me escuchen. Quiero hacerlo en el terreno. Y vamos a comenzar. Quiero que me den esa oportunidad y también me doy mis plazos. Para que, si ustedes creen inconveniente, yo sigo. Y si no, ahí están acá. Estoy capaz también de reconocer que me pueden equivocar. Como todos. Y le agradezco otra vez la oportunidad de estar acá en la elección de esto. Porque no solamente el hospital y la red hace el director. Igual que la red de salud de Lima Provincia no lo hace el director regional. Lo hacemos todos. Solamente estamos como orquestando, como dirigiendo los movimientos. Pero todos tenemos que apuntar. Por favor, jugamos para el mismo equipo. Acá no hay la inteligencia no está solamente encontrar una solución. En la vida hay posibilidades inmensas. Y todo depende del vino como vemos las situaciones que tenemos acá. Por eso esta es otra inlocación a mis compañeros de trabajo porque la posibilidad de ser mejores o no solamente está en nosotros. Acá no vamos a depender de la direza ni del ministerio. Solamente los seres humanos como nosotros individualmente vamos a hacer este cambio. Por eso tenemos decepciones cuando lo pedimos colectivamente. Que no, que el grupo no va a avanzar. No importa. Hagámoslo de uno por uno. Porque cuando lo hagamos uno por uno y cuando lo juntemos vamos a encontrar las posibilidades de ser mejores. Gracias. Bueno, las palabras del doctor Aldo Arturo Claro Carvajal Camante Director Ejecutivo de la Red de Salud Guaral Chancay y Hospital San Juan Dauquista de Juana Presidencia Regional Rubica el presidente Javier Alvarado González del Valle Doctor Dirección Regional de Salud Gobierno Regional de Lima y Red de Salud Guaral Chancay Juntos Cuidando Tu Salud Aplausos Aplausos Aplausos